Una semanita, una semanita pues, eso y así avanzamos, como decimos todos, y gracias señor. ¿Qué le dijiste en la mañana cuando despertaste y abriste tus ojitos? Ay, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, qué señor, que no duermi nada, ay, todo lo que tengo. No, hermanito querido, por lo general nos levantamos así, ay, qué matraseo. Señor, gracias por abrirme los ojitos. Señor, acompáñame, no sé qué va a hacer de este día, pero si voy contigo, vamos a salir adelante. Ya, señor, acompáñame todo el día tuyo. Y nos levantamos y vamos a ver que a lo mejor el problema va a estar, sigue la enfermedad, sigue todo. Pero lo estoy tomando con otras, pues ya no estoy solo. Se lo ofrecí al señor y él me está ayudando. Y voy a salir adelante mucho más rápido, como que si yo manejara las cosas ahí, como yo puedo, yo me las sé. Señor, yo sé, tú me has dado toda esa luz, pero soy nada sin ti. Tú fortaléceme, tú dame la luz, dame esas palabras que necesito para salir adelante. Y vamos a ver que el señor va a poner una lucecita, el Espíritu Santo va a venir ahí y nos va a iluminar. Y vamos a decir, ay, yo le dije eso. No, tú no, el señor. ¿Por qué? Porque le dijiste en la mañana que te acompañara y él feliz lo hace. Pero si no le damos permiso, no lo autorizamos, hermanos queridos, él, por más que quiera, no puede. Porque te respeta esa palabra que hoy día, por ahí no conocemos y vamos. Hoy día vamos a estar un poquito ahí viendo a este Juan que tanto amor, ¿no? Estábamos viendo al principio a nuestro pastor y vamos a ver hoy día en Juan, en Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Palabra de Dios, palabra de luz, hermano querido. Dios envió a su hijo bajo él mismo, no para condenarlo y decirle, mira, todo eso que hacen malo hoy, que terrible. No, vino para salvarlo, para decirnos y mostrarnos todo su amor, todo su amor. Hasta la última gotita de sangre la entregó en esa misión salvadora para mostrarnos el camino, para decirnos que ese paraíso que perdimos por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, y que no le hicimos caso a todas las personas que él mandó antes para ayudarnos, que cambiáramos. No, no hicimos caso, baja el mismo. ¿Cómo no demuestra ese amor por ti, hermano querido, y nosotros qué? Démosle un ratito y démosle gracias, Señor. Ayúdame a cambiar. Tú viniste para que yo cambiara, para que yo saliera de esta mugre, para que yo saliera de esta droga, yo saliera de este camino que no es el tuyo, Señor. tú viniste a eso ayúdame, confío en ti y vas a ver que poco a poco vas a ir saliendo y vamos a volver a ese camino, que es el único como decíamos el otro día, que nos da la luz y la paz así que digámosle Jesús en ti confío que me vas a ayudar a salir hoy y siempre adelante